Bueno, ahora, ¿qué trabajo se hacía en el campo al largo del año? Agricultura, todo lo que es agricultura. Olha, colorado, ralvare, vimare, sembrar, arrastrare, arricare, esto colorado, y arrancar batatas, y hará la viña, pronto, hará la viña. ¿Y el líño, cuando se recogía el líño, como se llamaba? El llino. El llino. Llino, llino. Llino, llino. Llino, llino. Era cortar llino. Cortar llino. Sí. Y después el llino lo dejabas amullcer en el ribeiro, pronto. ¿Qué nombre se daba a las terras aquí? ¿Había varios tipos? ¿Tierras? ¿Tú falas tantas de cortina o alguna cosa así? Si hay nombres para... ¿Había? ¿Eiras, ese tipo de cosas? ¿Había las eiras? Eso. ¿Había cortinas. ¿Había cortineiros. ¿Había las hortas? ¿Qué servía cada una de esas? El cortineiro y el que hoy llamamos un quintal, que rico. La cortina ian a cerca mayores. ¿Con paredes? ¿Con paredes? ¿Con paredes? ¿Más lia delimitada. ¿Pues teníamos el cerrado? ¿Qué de pastéis? ¿Tiene a ver con pastéis? ¿Pues teníamos el tapado? El tapado, que eran cerrados nuevos que eran usados para tapado. ¿Pues teníamos las tierras, normales? Las tierras. ¿Onde era bueno llamabas las baixas. ¿Como se sabía donde acababa una tierra y comenzaba? Con los marcos. Con los marcos. ¿Y el cerrado estaba...? Estaba quedado con piedras o con aramos con fincones. ¿Y había alguna tierra común en la aldea o era? ¿Había y concilió? Hay y concilió ainda. Por ejemplo, el valle de la Baglina y aconilió este que había todo aquí y aconilió el... ¡Adi lo concilio! Y aconilió el brosque todo y aconilió. O sea, y del pueblo. ¿Y qué se facía con estos terrenos? Todo el mundo podía ir para allá. Por ejemplo, aquí, en esta parte aquí arriba, era donde ponían los rodeños. Rodeños que eran para guardar el ganado. Quien no tenía sitio donde dejaba el ganado, en la touza, cercava una touza, o a veces una touza, con silvas y con canillas y con no sé qué, y dejaba allá el ganado y quedaba allá. Que era el rodeño. Santa María aconilió todo y así. Bolsa Sanca y aconilió. Allí en las tierras de la Cruz era aconilió. En estas tierras aquí a Viburnals, donde estrellaba, allí a Viburnals y a Santa María a Viburnals. A Santa María a Viburnals. Y para aquel lado ni las vacas ni los animales podían ir. Para descansar. No, y a que... Imagina, para el lado que había panes, los animales y los ganados no podían ir. Só podían andar en la parte donde estaba robado, donde estaba arado. Entonces, solo después de tirar todo el pan de las tierras y a que se soltaba la folha. Así como el baile de la Bagulina, que era un pasto común y a que se soltaba la folha sólo a partir de una determinada altura. Y era por decisión, un concelho, la Junta. Sí. El concelho iba a decir así. El regidor. El presidente de la Junta. Antes no había presidente. Antes no había Juntas. Antes no había Juntas. Antes el que era, el que mandaba más era el regidor. Era el regidor. Era el representante del DOEI. Sí. El regidor. Era el regidor. Era el regidor. Concordando con la Junta. Sí. Y una pregunta. Cuando un terreno descansaba de un año para otro, como se llamaba este terreno? Que quedaba de dil. Que quedaba de dil. Y ahora, quiero que me digan el nombre de árboles y del fruto, de los que recorden. Aquí. El nombre del árbol y del fruto. Maçaneira. Maçana. Pereira. Pereira. Maçanas. Pereira. 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 Jacuinietas. T Barr luganires. Quijahaha, Seguero, de Pesos. Marmeleiros. Marmeleiros. Marmelos. Allos aquí, todos очень aquí han aseg underway. indigenous. Nespres. Nespres. El caquis, como se llama la España? Meligraneras. Meligrare y human. Claro. y el caquillo. ¿Dam Ligranas? ¿Com se llama el caquilliquí? ¿Cuál el caquill? Y aquel amarillo. Espresalalarán. Y un cachico áspero. Sí, sí. O no, yo tengo que no son ásperes. Tengo otra vacallera. Dios Pius. Mas aquí el cham Manganores también. Manganores. Porque el que es como con la cullera y el que es como de roberi. Sí, exactamente. En España hay mucho de roberi. Aquí nos tenemos dedicado mucho a esto. Y hay moras. Pessoalmente yo tengo la planta. Moreira. Y noces. Nogueira. Nos aquí y a Nogueira. Una Nogueira. Y una pregunta. Cuando la noces tiene el fruto seco o podrido por dentro tiene un nombre. Podre. Falamos aquí de péssicos, ¿no fue? Sí, péssicos. Murquetones también. Murquetones. Murquetones. Y cuando comemos un murquetón el que queda como se llama? La parte dura. La caruña. La caruña. Y también tenemos de caruñas también tenemos los brunhos. Sí. Que es de la brunheira. Sí. Sí. Hay brunhos vermelos y hay brunhos brancos. Sí. Y en portugués como se llama? Amejas. 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 Y... 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 La aceitona también tiene caruña. La aceitona también tiene caruña. La aceitona también tiene caruña. Y la cereja también. Y la uva. La cereja también tiene carón. Carón. Y la uva. La uva tiene graninas. Y a las veces para aumentar la producción cortabas un ramo y hacías un tratamiento? Podabas, sí. Y después cuando se ponía un ramo en otro ramo... Enchertabas. 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 Olha, este ramo que está pendurado... Sí. Enchertabas. 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 Y ahora quería nomes de plantas que nacen espontáneos en los caminos. En las bordas de los caminos y de las estradas. Quechaperos. No sé el que es. Ah, tampoco. Yo solo se olvide. Malvas. Sí. Más. Silvas. Silvas. Sí. Silvas. Pismouros. Cardos. Grama. Más hierbas. Más alpi del ribeiro. Tendemos juncos y juncia. Más alpi del ribeiro. Juncos y juncia. Sí. La escoba. Bota la flor amarilla. Y el poder. La escoba y amarilla. Y el poder. Y branca. Mas la amarilla no nos hacen bardejos. Y branca. Ellos hacen bardejos de la escoba. Más y en la escoba blanca. Bueno, aquí hay mucha amarilla y también hay carqueja. Hay la urs. Hay la urs. Hay la urs. Y hay herba lloba. Hay el tomillo. El tomillo. Y hay la lavanda. Y una que cuando toca... Fas... Fas... Ortigues. Ortigues. Y una que... Que usaban antigamente para el peix. Y una folla. Atrovisqueira. No. El peix si botaba la quina para el peix. Ambudi. No. Y era para pescar. Sí. Una vez que pescaban para conservar el peix. Puñas en unas folles. Figueira. No. 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 No hay figueira, no. Aquí no hay mucho. No hay mucho peix, no. No, no hay... Fetos, en portugués. Faleitos. 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 Es que quería. Sí, sí. Aquí no hay mucho. Hay mucho faleito. Hay mucho faleito, sí. Sí, sí. Cuando iban a la pesca de la riveira, que llevaban aquel couso, metían aquel cesto. Ponían los arriba del faleito. Que conservaban un cachico o más. Sí, sí. Era habitual. Até se acostuma a decir. Era. Els garuños. Lle, como el faleito, so la rebanja para drento. Lle. Es verdad. Aquí ves un cachico. ¿Queda gust saber de qué se ve en las paredes, en las piedras? Mofo. 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 El musgo, en portugués. El musgo, sí. El musgo. També se llama mofo. Mofo. Sí. Y hay el pan que tenemos morrón, aquí el pan negro. Allá. Cuando el pan está mofos, mofo. Y una pregunta, aquí hay rocas. Hay rocas allí. Y marifosas. Y setas. ¿Y cuál es el nombre para todos? Hay un nombre. Rocos. ¿Y rocas? Sí, sí. ¿Y después qué tipo hay? A ver. Hay rocas que son. Unos que son. Los rocas que aún no están abiertos. La marifosa ya está abierta. Ya está abierta. Y las setas son las que están en las árboles. Ya está abierta. Y las setas son las que están en las árboles. Yo hace tres años apané mucho, mucho, mucho rocas. Mucho. Allí en las raposeiras. Aquí hay mucho. Allí en las raposeiras. No eran rocas. Era el que ven de la marifosa. El pequeño. El pequeño rocas. Porque aquí el que llaman rocas rocas y el que venen para la España. Mas y ahora. Mas y ahora. Mas y ahora. Y el rocas. Ahora todo el mundo dice así. Boas rocas. Boas rocas. Parecía que los sombraban a la noche. Pero para mañana estaban llaposados. Allí en la tierra de mi padre. Allí en las raposeiras. Que yo te sé ahora. Y una última pregunta de esta parte. Estas cocicas que hay ahí. Estas verdes. Que salen. Ah, y así es cidreira. Isto es cidreira. No. No, no. En los campos. Estas pequeñas. Lleitariegas. Lleitariegas. No. Que hay mucho aquí. Serralas. Herba en portugués. Herba. Herba. Yerba. Yerba. Eso, eso.